amigos invisibles aquí estamos de vuelta en mi nombre robert hospedales todas las buenas migas para cada uno te va a arrancar primero que todo con la señal de costumbre de xd labs aquí lo tiene 42 días 13 horas 16 minutos estoy grabando el vídeo posiblemente cuando ya este vídeo salga al aire haya menos en la cuenta regresiva octubre 10 al 13 2024 no se les olvide esta información mister olimpia vamos aquí en este vídeo hablar de derrick lundford tenemos también a samson dauda y miss walker por cierto vamos a arrancar primero con samson dauda porque el tipo se ve impresionante más que todo en esta aquí bueno podemos ponerlo desde aquí observen porque recuerden que habíamos tenido ciertas actualizaciones de samson dauda de espalda pero aquí se expulso de frente y es impresionante el tamaño muscular de samson dauda los culturistas más grandes sobre el planeta como lo dije en un corto que hice amigos en lo que sucede vamos a hablar de las posibilidades de samson dauda muchísimas pero también a lo largo del vídeo después que salgamos de samson dauda mientras vaya hablando de los otros culturistas voy dando unos ciertos puntos que me gustaría decir de ellos pero también continuar la conversación desde ahora para no hacer el vídeo tan largo les explico lo siguiente en el caso de samson dauda y todo lo que yo quiero decirle la posibilidad que él tiene de hacer algo grande como ganar el mister olimpia no escapa de la razón de ninguno de nosotros y ya explico porque tiene todo simplemente mejorar el condicionamiento porque la silueta de samson si él corrige el problema este que de la distensión que estaba mostrando la cosa no es juego ahora amigos en la categoría abierta cuando a samson cuando a samson no perdón cuando a ronnie colman le preguntaron en brasil este es lo más nuevo de samson dauda que opinaba de los mejores culturistas de toda la historia ronnie colman puso de primero a lee ganey y también a arnold schwarzenegger pero creo que lo hizo porque recuerden que hubo una un arroz clásico ohio donde ganó a jade y chopin por cierto este reciente y bueno pusieron a ronnie colman entre arnold y ronnie se pusieron como los dos mejores de la historia amigos subjetivamente si subjetivamente no ya les explico porque recuerden que en el caso de lee ganey fue el primer culturista que pudo obtener esos ocho títulos y rompió el récord de arnold y eso de donde lo que se estaba criticando muchísimo porque en el caso de arnold él dijo oye ronnie tú rompiste mi récord y no nombraron en ningún momento a lee ganey entonces en este momento el ingenio para ronnie colman y arnold son los mejores de la historia después él pero porque le dice el entrevistado bueno porque sencillamente ellos fueron primero que yo es una cuestión del respeto cierto bueno en el caso de samson dauda vamos a despedirnos de lo están viendo aquí vamos a pasar la página para ver lo más reciente de ney walker si vamos a lo más reciente de ney walker entonces continuando lo que le estaba diciendo a ver si nick tiene algo nuevo reciente o esto perfecto terminando lo que le quería decir para darle más a fondo a los culturistas es lo siguiente leí una que se comentaron de alguien digo la categoría abierta no es nada todo es el clasificio amigos sin la categoría abierta la categoría abierta nada esto estuviese ocurriendo hoy día recuerden que joe whither profesionalizó el culturismo antes el culturismo era algo amateo estamos hablando de 1965 para atrás todavía esos mil dólares que él daba que no era mucho no era lo suficiente como para que los culturistas se afernasen al culturismo como profesión pero porque él quería ver el máximo potencial de ellos como amateur nunca íbamos a ver un máximo potencial de ningún culturista después con las décadas y décadas y décadas hasta hoy día miren todo lo que está aquí cuál clase física creo y dudo que eso se hubiese podido dar entonces el clase física y cualquier otra categoría que ustedes quieran poner sobre la categoría abierta tiene que agradecerle a la categoría reina en el caso de nick walker bueno ustedes bien saben que el chico tiene una ética de trabajo bastante interesante pero amigos con ser buena persona con tener la ética de trabajo no es suficiente recuerda que es un factor también genético donde nosotros para ver un campeón tiene que ser el mejor en muchos aspectos aunque yo siempre lo he dicho no el que gana no siempre lo merece claro ha ocurrido en muchas ocasiones cuando pero vamos a buscar un una competencia que todos todavía hoy día se preguntan qué fue lo que sucedió mis mister olimpia 1980 y eso fue en el 81 también un desastre con franco colombo siguió ocurriendo en otras competencias también palpable donde no se puede discutir como el mister olimpia 2001 donde ronnie colman todavía tenía una capa de agua entre el músculo y la piel porque se había enfermado amigos había sido hospitalizado por una falla electronito eso siempre va a ocurrir en el culturismo por eso es que le digo no el el que merece ganar es el que gana amigos vamos a ver qué es lo que ocurre con nick walker sigue siendo uno de los mejores los mejores está bastante dolidos porque él mismo lo digo me tienen por fuera del top 5 y otros me ponen nada más de quinto lugar no creen que yo pueda hacer algo más cercano a eso esperemos a ver qué es lo que ocurre no despedimos aquí el tercer culturista y el campeón actual por cierto miren esta grosería vamos a empezar por aquí amigos le digo lo siguiente y era lo que yo estaba sencillamente analizando no necesariamente tiene que ser así pero me puse a pensar muchas personas no creen que él le debió haber ganado a Jadí Chopin muchos creen que Jadí Chopin debió haber repetido el título pero eso fue lo que ocurrió si eso fue lo que ocurrió puede volver a ocurrir el chico de espalda nadie puede decir aunque amigo el culturismo no una sola pose pero la pose de espalda se lo lleva nuestro amigo Derek ahora en la expansión dorsal hay algo extraño parece que Jadí se ve mejor pero el doble dice espalda es una cosa brutal como seca de espalda es tremendo si él logra de frente verse lo suficientemente seco las cosas podrían estar a favor de Derek Lundford pero a pesar de todo ya nosotros estamos viendo un Derek Lundford aquí aproximadamente unas 7 semanas y ustedes observan como se está viendo ya tiene un físico bastante magro está entrenando pero durísimo si me gustaría ya estar viendo a Jadí Chopin en los Estados Unidos de una vez no esperar tanto tiempo ya debería estar Jadí Chopin en los Estados Unidos Jadí ha ganado mucho dinero amigo Jadí tiene sus negocios también Jadí tiene gente que lo apoya económicamente él debería ya estar en los Estados Unidos amigos pero bueno una cosa es lo que pienso yo y también recuerden que hay protocolos protocolos eso tiene un nombre protocolos administrativos para que Jadí llegue a los Estados Unidos esto es lo más reciente de Derek Lundford bueno amigos después traeré a Jadí Chopin y traeré también a Andrew Jack pero este es lo que hay de los tres de uno de los tres culturistas que pudiesen estar peleando por ese título evidentemente el campeón no sólo categoría abierta sino también categoría 212 un chico que ha marcado historia lo más impresionante midiendo menos de un metro 70 de estatura amigos en toda la historia del Mr. Olimpia se cuentan así con los dedos quienes han ganado ese título Mr. Olimpia en la categoría abierta con menos de un metro 70 de estatura y entre eso está Derek Lundford recientemente también Jadí Chopin se pide como siempre rubros pedales con la señal de costumbre de XT Labs y la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego y la señal de costumbre paz